Ejercicios para perder el miedo y hacer planchas. Arrodillados apoyamos una mano y deslizamos con el brazo extendido. Luego realiza el mismo ejercicio anterior apoyando un pie al frente. El pie debe ser del mismo lado al brazo que apoyas en el piso. Ahora lo haremos calculando donde cae el balón. Por último realizaremos la plancha estando de pie, deslizando de frente y calculando donde cae el balón. Síguenos para más tips.